Música Parte de nuestra cultura gastronómica es el pan dulce y no hay nada más delicioso que un pan dulce elaborado de forma artesanal hecho por familias que tradicionalmente lo han elaborado de generación en generación Es por eso que deseamos presentarle este especial de dos pan dulces artesanales salvadoreños donde veremos un poco de su elaboración, como lo mencioné, de forma artesanal Vámonos hasta el distrito de San Rafael Obrajuelo en el departamento de La Paz Para conocer la elaboración completa del marquesote por parte de Juan Salinas El huevo es la base principal para la elaboración de este pan tan delicioso Luego que las claras han sido separadas es momento de batirlas Y este proceso aún lo elabora de forma artesanal Mientras esto se realiza, el horno está empezando a calentarse Música La fuerza, precisión y mucha paciencia son necesarias para lograr esta consistencia Música Luego son introducidas las yemas y demás ingredientes Música Para continuar con el proceso es necesario engrasar los moldes y también preparar el horno Música Esparciendo las brasas para que todo quede a una misma temperatura Música Música Los moldes se llenan y son colocados cerca del horno para luego ser introducidos Música No pasa mucho tiempo para que estos logren la cocción deseada Música Ahora sí, ya están listos para poder degustarlos Música Más que todo me he empezado a trabajar en lo que es el marquesote Tengo 30 años de trabajar haciendo marquesote Que se acerquen a San Rafael, que aquí son bienvenidos Aquí todo el que viene pues es bienvenido y lo recibimos con los brazos a día Música Nos vamos a un distrito muy cercano de San Rafael Obrajuelo Tapa el Huaca Nos trasladamos a uno de los cantones donde encontramos una panadería que posee más de 40 años Música La familia Natarén nos recibe en su casa para mostrarnos un poco de lo que ellos elaboran Música Aquí encontramos a niña Cecilia con sus hijas Elaborando delicioso pan artesanal En esta ocasión una deliciosa semita alta Música Acá vemos como mezclan constantemente y durante una hora el relleno En este caso torta de yema En los moldes colocan la base para luego rellenar Nos comentan que se elaboran al gusto del cliente Pero normalmente le colocan una capa de atado de dulce recién molido Música Esta se tapa y se le espolvorea azúcar Ahora sí listo para meterse en el horno previamente caliente Y es así como queda esta deliciosa semita elaborada en panadería Natarén Pero también nos ofrecen salpores, tortas de yema, pan menudo y más deliciosas opciones Música También hacemos quesadilla tradicional que es la de arroz que lleva todo lo que es lácteo Y también elaboramos una quesadilla de yuca que es muy deliciosa también Que los invito a que puedan venir a probarla Se hacen marquesotes Hacemos pan menudo Un pan menudo que es como una galleta que queda muy rico Pues gracias a Dios mis hijas también han aprendido a elaborar el pan En algún caso yo no puedo hacerlo Están ellas que también lo elaboran ¿De la misma forma? De la misma forma De la misma forma Así que pues aquí estamos para servirles Y la verdad para mí es un privilegio el poder exponer humildemente Pero con todo amor, con todo corazón lo hacemos Y bueno mi anhelo siempre es mantener la calidad Para que el cliente siempre esté ahí deseando comerse un pedazo de semita O cualquier otro de los panes que nosotros elaboramos acá Música Y estas son al menos dos opciones de gran variedad De pan dulce que podemos encontrar en nuestro querido país Siga pendiente de nuestro programa Para conocer el proceso de elaboración De otras delicias como estas Para este es El Salvador Brenda Granados Música 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 Música